¿Por qué es un berretín el dúo de guitarras? ¿Por qué es un cuarteto? La función es sotre, a veces hasta como quedás escondido. Acá es la guitarra. Pero la pregunta es ¿por qué no un trío o un cuarteto de guitarras que tiene que ser un dúo? Ah, pero me gusta la dinámica del dúo. Porque es como que, a eso, iba a continuar con eso. Es como que uno está solo, ¿no? Uno tiene el solo, pero está acompañado. Pero tampoco está atado. Como de repente a veces pasa en un trío que se empieza a trabajar en voces y no podés jugar con... y cambio el fraseo y escuchame y seguime. Y en el dúo pasa eso. Que no son muchos los cambios tampoco, que nos volamos con los cambios. Pero sí, en un momento, en un tema se nos presenta... pasa por la cabeza, lo estás tocando, un matiz. Y lo hacemos. Y el otro lo escucha y quizás... En un trío es bien afiatado. Se puede llegar a tener eso. Es más con el tema de el solo es el solo y el otro está acompañando. La comunicación entre dos es más fácil que entre tres. Y claro, y el diálogo continuo, como vamos pasando, ¿no? Estamos dialogando continuamente. Y ese contacto con Alejandro, digo, del dúo, este contacto del que hablás de las dos guitarras, ¿ya lo venían manteniendo, ya habían tocado juntos o se juntaron...? Comenzamos como dúo acompañante de un cantor. Yo estaba acompañando de un cantante que hacía todo el repertorio gardeliano. Entonces me decía, ahí dale, trae otro guitarrista. Y en ese momento Alejandro, yo trabajo en la Escuela de Avellaneda, en la Escuela de Música, en ese momento Alejandro estaba terminando la carrera. Estaba siempre ahí sentado en el bufet, tocando la guitarra. Y yo pasaba... ¡Uy, qué jodido! ¡Qué denso! ¡Qué denso! ¡Deje la guitarra, señor! Y ahora sigue igual, ¿eh? Hago un paréntesis, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda ¿hay muchos pibes así, en el bufet, tocando la guitarra? No, creo que ese fue Bordas y quedó en un espacio vacío. Está triste el bufet. ¿Ganaba miñita, por lo menos? Yo creo que sí. Ah, ese era el rafondo. Yo creo que estaba ahí la cosa. Claro, claro, claro. ¿Usaba sombrero, por ejemplo, Fungi, en la tocada? No, ¿por qué? Porque viste que el Fungi se volvió a usar, pero con un sentido... Sí, tiene ese in. Es in, claro, justamente, en relación a la charla que tuvimos al principio. Y hay gente que usa que no le queda bien, pero, pero gana. O sea, a nosotros nos queda mal la pelada, pero no ganamos. A nosotros, dicen nosotros. Bueno, en este caso, Alejandro no tenía... Hablemos esto antes de que venga, Alejandro, así cuando él viene, que seguramente además está en viaje, no escucha nada de esto, que crea que sea otro programa. Está bien, completamente solemne. Bueno, y nos habíamos quedado ahí, hicimos ese lapsus del conocimiento. Entonces lo escuché, y bueno, con el tema de la guitarra, viste, está el tema del toque, que tiene que ser más o menos similar. Entonces lo escuchaba y decía, bueno, este violero sí me gusta, estábamos dentro del mismo estilo. Yo ya lo conocía como alumno de la escuela. Seguro. Entonces le propuse trabajar con este cantante. Trabajamos un tiempo, donde después, bueno, tuvo un ciclo ese trabajo, yo decido dejarlo. Y dice, bueno, tengo que seguir tocando, ¿por qué no armamos un dúo? Y bueno, armamos un dúo. Eso fue así en el 2007. Hacia el 2007, mediado en julio. Tomamos esa decisión y a los dos días me llamaban Guitarras del Mundo. Queríamos invitarte a tocar, no, yo sola, pero tengo un dúo. Perdóname, te llamaron a vos por Claudio Moller, digamos. Porque yo ya había tocado, yo ya tenía dúo de guitarra. Yo digo, me voy a un Bertín, siempre vuelvo, ¿no? Y Alejandro también, por su lado. Entonces, bueno, presentamos el dúo, tuvo su presentación debut ahí en el... Ahí, qué lindo debut. Sí, al lado de dos grandes como Ariel Osuna y Pablo Márquez, un guitarrista salteño. ¿En qué sede? En Bernal. Lo hablamos después de escuchar... ¡Oye! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 Bueno, seguimos con Alejandro Bordas y Claudia Humoller. Claudia Humoller y Alejandro Bordas, que conforman este dúo de guitarras. Estamos presentando el disco debut de la formación que se llama Ahí Va. ¿Cuánto desde el 2007 hasta la llegada, hasta la publicación del disco? ¿Cómo realizaron el trabajo de consolidación del repertorio, selección del material y todo lo demás? Bueno, el material en realidad lo empezamos a elaborar. Claudia ya venía teniendo algunos arreglos. Y básicamente lo que fuimos haciendo fue empezar a pensar desde lo mínimo de, bueno, che, a mí qué tema me gusta. Y tengo la verdad que no tengo ganas de arreglar tal tema, o tal otro, y tal otro, y tal otro. Después resultó ser que la mitad del disco, casi la mitad del disco, resulta ser temas que no son explorados por el mundo guitarrístico, digamos. Temas como... Más bien orquestales. Más bien orquestales. Camandulaje es un tema que viene un amigo y te dice, che, le decís, no, escúchame, voy a arreglar camandulaje para guitarra. Y te dice, no, flaco, ese tema, ¿cómo es? Nunca va a sonar. Y ahí fuimos. Brevemente, ¿por qué un músico, hablando siempre para el que no sabe nada de música, ¿por qué te puede decir eso? Ese tema no es para un dúo de guitarra. Y porque son temas que están conocidos en el popular por orquestas, por orquestas típicas. No por formaciones chicas, otra vez sí por algún quinteto, pero nunca por un dúo de guitarras. Y ahí fuimos, con ese, con Camandulaje, con Grillito, con... Ah, Orlando Goni también. Goni, con Orillera. Y el formato íntimo del dúo de guitarras siempre nos gustó. Yo tengo una pregunta que siempre solemos hacer cuando vienen invitados de aquí a Fractura Expuesta, que se dedican más bien a los arreglos. ¿Cuáles son las claves? Leyendo en una nota que les hicieron hace poco en el diario Clarín, se hablaba de que no hay composiciones propias, pero es un sello de identidad en arreglos propios. ¿Cuáles son las claves para poder aportar ese sello de identidad desde los arreglos propios? Entonces, yo creo que... ¿Quieres que los dices? No, no. Básicamente, tal vez, lo que uno está acostumbrado a escuchar, o lo que nosotros mismos estamos acostumbrados a escuchar dentro de un dúo de guitarras, es que había una primera y una segunda guitarra. Y esto, en este disco, y el concepto del dúo es que desarmar esa idea de primera o segunda guitarra. No hay primera y segunda. Es todo el tiempo primera y todo el tiempo segunda. Va variando. Entonces, se va como entramando las dos guitarras, sin pensar en que una hace la melodía y la otra... El acompañamiento. El acompañamiento. ¿Eso no se hacía en otras épocas, por ejemplo? En dúos de guitarras legendarios. O era más rígido, eso. Y no, siempre era una primera. Él era la primera guitarra y tenías los otros guitarristas que lo acompañaban. Y más o menos, ¿de qué momento cambia eso? ¿Se permite esa...? Lo pregunto es de la más absoluta ignorancia. Digo, ¿sabés por qué lo pregunto mientras lo pensás? Porque, por ejemplo, en el baile, es propio de nuestra generación el intercambio de roles. Sí, o sea, que el que manda cuando bailan puede ser llevado también. Entonces, ese tipo de ruptura desde la danza... Pero si es el signo de la época, o sea, había visto antes, si hay antecedentes, o siempre se hizo y en todo caso ahora se vuelve a reforzar ese trabajo del intercambio... Yo les comentaba que tenía un dúo que comenzamos en el año 97. Y recuerdo en ese momento no había muchos dúos de guitarra, ¿no es bien? No había. Sí. No había nada, básicamente. No estaba fractura expuesta tampoco. Y creo que tuvimos esa propuesta. Ahora, también yo supongo que no es que fue una genialidad del dúo, sino que tiene que ver con un momento, ¿no? Así como tú lo estás nombrando en el baile, y tiene que ver con un momento y con una necesidad de funcionar de otra forma, ¿no? Que se siguen manteniendo grupos donde hay una primera, una segunda, una tercera. Seguro. Pero bueno, hablaba también de esto que les decía al principio, el poder jugar quizá todo más flexible del dúo. Y eso sería otra particularidad. Y después supongo que ahí deben quizás referirse al tema que nos permitimos jugar quizás con algunas otras ritmos, que recién escuchamos Orillera, y bueno, y arranca ahí, y después se define en la milonga, ¿no? Me atrevo a decir, Humoller, algún otro estilo. También. Sí, sí. Escuchemos Camandulaje, por el dúo Humoller-Bordas. Y presten atención, imagínense una orquesta típica, bueno, no se le imaginen más. Una herencia. Escuchen esto. Escuchemos Camandulaje, por el dúo Humoller-Bordas. Escuchemos Camandulaje, por el dúo Humoller-Bordas. Escuchemos Camandulaje, por el dúo Humoller-Bordas. Y Alfredo Gobi escuchaban Camandulaje, interpretado por el dúo Humoller-Bordas. ¿Por qué esta típica Humoller-Bordas? Ay, Dios. Ay. 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 Ay.